¡Pipi! ¡Pipi! ¿Vas a hacer pipi? Pero así no puedes hacer pipi Sí, voy a hacer pipi ¿Hay que quitarte la braguita y el pañal? Sí, pipi, pipi Claro Bueno, esta habitación ya recogida A falta de ese montoncito de ropa Que es para planchar A ver si lo plancho hoy La cuna de Julieta también Lista ya Que por cierto, ayer le bajamos lo que es el sumir abajo Porque como ya empezaba a sentarse Me daba miedo de que se cayera Mi café, el teléfono Serenita por aquí Que hoy no ha tenido cole Tiene mañana, hoy no tiene La habitación de las niñas también A falta de organizar los lazos Que hice un pedido nuevo Hoy os lo enseñaré Pero tengo que organizarlo Y la habitación de los hermanos mayores También lista A falta de aspirar Que ha pasado el robot Pero de todas maneras Aspiraré Y las habitaciones las quiero fregar también hoy ¿Vamos Serena? No No, vale Que te has quitado el lazo otra vez Hola 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 Que contenta Te pones con la cámara Que contenta Dile papi No sabes ponerme el lazo No sabes Así no se pone Cada uno pone a su estilo Eso que tienes tres niñas ya Que no soy la primera Que soy la pequeñaja Que no soy la pequeña Ah, espera, espera Que hay que apartar a la Julieta Claro, claro Mira, aquí colaboramos todos Todos, mejor dicho Todos Todos Serena pasando la mopa, mira Papi con las vajillas El tonedero hay que recogerlo, por cierto A ver, ¿qué bien pasa Serena la mopa? Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Serena El suelo bien limpito, ¿a que sí? Toma Serena Toma Ya Nada Y esto vamos a guardarlo Que ya has terminado Venga Lo dejamos aquí en un huequito ¿Por qué te quitas el lazo? Te lo quitas todo Serena ¿Para? Sí, está en el salón Pero ¿por qué te lo quitas? Ya ¡Gracias! 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 ¿Qué comes Serena? Un kurusan Un kurusan ¿Está rico? Estoy ya con la comida pero les voy a enseñar lo que estoy haciendo y he pasado por Mercadona por un par de cosas nada más, la verdad barra de pan sin sal que es la que siempre o siempre que hay cojo papel higiénico azúcar moreno así en sobrecitos que me es mucho más cómodo papel de aluminio para algún almuerzo y alguna cosita que me haga falta salmón ahumado una cuña de queso curado que este por cierto está buenísimo guantes para lo que os comenté para limpiar el baño y después he cogido el percarbonate sobre todo para blanquear las toallas porque las toallas blancas no las veo yo los blancas que me gustarían entonces voy a probar con esto a ver y este es un loco recogido lo que estoy haciendo para comer yo lo he enseñado varias veces en el canal pero bueno para las nuevas os voy a explicar así un poquito rápido es un guiso de carne y verdura podéis hacerlo con carne de ternera, cerdo, pavo la que queráis yo y la voy a hacer de cerdo frío primero la carne le he hecho las verduras que yo le suelo echar una amanezca congelada y después le he hecho bueno sal, pimienta, ajo un par de cucharaditas de tomate el que queráis yo por ejemplo este es tomatecito estilo artesanal y ahora ya cuando está más o menos pues así le va cogiendo color todo le he hecho una pastillita o dos de estos de doble caldo y agua podéis echarle en vez de esto pues caldo de carne o caldo de pollo lo que queráis pero yo hoy voy a echarle esto y voy a ponerme con este cesto de ropa a ver si me diera tiempo a doblarlo y a guardarlo antes de irme no vamos a por los hermanos mayores corriendo de un lado para otro así son nuestras mañanas venga Serena Serena se va a hacer la compra ya estamos por casa Julieta se mete por todos lados y estos chicos también un ratito de dibujos más cole más cole mañana, vale bueno vale se me ha olvidado enseñaros que es lo que le había puesto a los peques de almuerzo pero ayer domingo hicimos tortitas para desayunar y sobraron así que les he puesto un par de tortitas uvas y una chocolatina una chocolatina para amenazar un poco el lunes y se me han comido todo pero todo, todo Eric me lo ha traído todo vacío es que ya ponía también plátano pero no tenía no tenía papel de aluminio y como le suelo poner la mitad porque sin un plátano entero y las tortitas va a ser mucho yo les he puesto uvas y Serena y Serena aún no tenía cole vale que tenía Paula que llevar vale tenía Paula que llevar ya una flauta que este año empieza a tocar la flauta y estaba ya súper emocionada y le he preguntado que si había había empezado y me ha dicho que están en ello mira la Paula como el tenedor que le pongo más grandecito se lo meto en la cajita esta que esta cajita es de un bazar y me viene muy bien la verdad el tupper de Paula también vacío esta es la chocolatina eso que Serena hoy no ha tenido cole hoy no le tocaba empieza mañana otra vez con una horita más o menos pero mañana sí que se quedará ella solita esa horita a ver qué tal la lleva oye oye eso es de la tata eso es de la tata esto es de la tata Paula Serena ¿tú tienes hambre Serena? sí ahora mismo comemos ¿vale? pero esta mañana ha cogido un berrinche que no veáis se lo hemos dado y desde entonces me ha soltado el chupete a ver si ahora con la cola de la comida lo suelta ya lo guardo y ya se lo olvida por lo menos hasta que vaya a dormir la siesta pero normalmente estaba sin chupete todo el día nada más que para dormir pero hoy hoy no hay quien lo suelte hoy no hay quien lo suelte quien se lo suelte mejor dicho no hay quien bueno a Serena hoy como habréis visto le ha dado por la mopa vale pues hasta que no la ha roto no ha parado le ha dado por la mopa y ya está y me la ha roto a ver si puedo arreglarla pero creo que no hace rabiar a Eric no os imagináis lo que hace rabiar a Eric le tira los coches y los juguetes suyos por detrás del mueble de la tele o al parque de la Julieta porque sabe que no Eric no llega estás un rebelde Serena que no veáis he podido arreglarla he podido arreglarla menos mal he podido arreglarla ahora lo que no sé dónde dejarla para que no la vuelva a coger es que Eric cuando tiene está cansado que tiene sueño me pide siempre vivir Serena que susto me acaba de dar pero chica no te ha cristal no no te ha cristal si no hubiéramos liado una buena Serena como tal un niño casi me da algo del susto casi me da algo del susto pero Serena ¿qué haces? no y se va riéndose Julieta ¿tú te has asustado tesoro? qué susto no te decía yo que está Serena está rebende voy 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 ya voy Julieta ya 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 ¿está buena? siempre iros Julieta están haciendo la croqueta no sé si os lo he dicho alguna vez pero a Julieta solo le gusta beber agua de vaso no le gusta beber agua de biberón no le gusta beber agua de botellita nada de vaso ¿está rica? anda que yo también me podría haber ido al salón y sentarme para darle de comer pero como tenía aquí ya la trona y tengo la comida por aquí haciéndose pues me he apañado así mira ya le he puesto la comidita a Serena así como ha quedado el plato ahí ya se lo he la carne se la he cortado un poquito para que no queden trozos tan grandes y se lo he mezclado con el arroz vale a comer estos son los platos que utilizamos con el mantel de Twissake el babero que yo el babero se lo corté porque era muy estrechito la manga la veía como estrechita y tengo que darle un dobladillo para que se quede más o menos así pero bueno ya lo haré el plato con el mantelito el click mat creo que se llama si no me equivoco y la verdad es que está súper bien porque así ellos pues no vuelcan tan fácilmente el plato ¿está bueno? ¿sí o no? ¿sí? y mira que le he recogido el flequillo tres o cuatro veces pero se quita la pinza se la quita y este es el plato de Eric y el de Paula y Paula y Eric van a comer aquí tendría que buscar un mantelito así un poquito más grande porque de momento me estoy apañando con un paño de cocina limpio evidentemente y una muselina para la mesita pero bueno de momento pues hacemos el apaño Eric a comer si no te quito la tablet venga el vasito por aquí ¿puedes tragar un diente? ja ¿por qué? pues es que a lo mejor si a alguien por ejemplo se le mueve un diente y no sabe si se le mueve y se le cae y dentro de la boca y se lo caga ¿qué pasa? pues nada que te lo has trabajado ¿qué va a pasar? ¡qué rico! primero te lo laas mamá y luego tú ¿vale? a ver echa un poquito esto para atrás así ¿qué? así muy bien abre ahora ahora lo haces tú primero mamá primero mamá y ahora tú ¿vale? venga las dos las dos es que con Serena es un poco batalla porque ¿veis? yo, 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 yo y yo y no hay manera de que me deje claro os tengo que limpiar yo primero bien y luego ya que se os limpie ella ¿dejas a mamá y luego tú? sí mamá pero mamá primero ¿vale? claro pero es para que se te queden bien limpitos aunque no sé que no creéis que eso nos da muy mal pero aún así tiene no tiene aún ni los dos años que le falta menos de un mes para su cumpleaños menos de un mes sí, sí mamá mamá un poquito mamá ahora ¿vale? es una lucha constante con ella para los dientes me cuesta muchísimo lavárselo porque no me deja ella 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 sí yo estoy hablando de ti que no me deja Llevo ya unos días probando el limpiador este de vitro, pero en spray de Mercadona y tengo que decir que no está mal, pero prefiero la crema, donde se ponga la crema antes que así en formato spray me gusta más. Y para la encimera voy a utilizar el DC Clean de lavanda. Y ya sabéis, como mi encimera es efecto brillo, igual que los muebles, siempre los repaso con limpiacristales para que queden más brillantes. Mami, ahí está. Ya lo he quitado, Erick. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que tengo medianamente un huequito voy a hacerme las uñas porque desde que os enseñé que me trajeron el paquetito este para hacérmelas en casa, de Madame Glam, pues me las hice. Pero me pedí a los días una lima eléctrica y para probarla me las quité y todavía no había sacado un hueco para poder hacérmelas. A ver si ahora en las siestas de las pequeñas puedo hacérmelas. Y por cierto, como os he dicho esta mañana, ¿qué pasa, hijo? Ayer me hice el tinte y mirad, no había manera, se me ha quedado esta uña como, no se nota mucho, pero negra del tinte y no hay manera de quitarme el color. Pero bueno, a ver si ahora con la lima o con acetona probaré, no sé, a ver cómo me lo quito. ¡Suscríbete al canal! Vale, me ha dado tiempo a acabar justo, justo las uñas antes de que se despertara Selena. Así que os cuento rápidamente, este es el resultado, son las mismas que me hice la última vez. Si yo no lo he portado, porque si no con las candorias de los niños no me voy a escuchar. Es el mismo diseño, a ver si lo podéis ver. Esto de aquí es tinte también, o sea, yo ayer no sé cómo me teñí, ya me pringué entera. Pero bueno, omitiendo eso, ya las tengo hechas y es que la última vez me las hice y me las quité enseguida porque me pedí una lima eléctrica, esta de Amazon, y quería probarla. Entonces pues para probarla me las quité. Y no había sacado todavía un rato para volver a hacérmelas, así que hoy ya digo, me las hago. En el último vídeo que os enseñé cómo me las hacía, varias que os dedicáis a esto me dijiste, ¡ay, esto se hace así, esto lo otro! Chicas, os lo agradezco en el alma vuestros consejos, pero no me dedico a ello, ni pretendo dedicarme a ello. Así que yo con que vayan medio decentes me sobra, me sobra. Las que no visteis el vídeo anterior, por si no lo visteis os recuerdo con qué me las hago. Me las hago con los esmaltes de Madame Glam, bastantes conocidos la verdad. Están súper bien, ¿vale? Fijan muy bien, aguantan bastante bien, los días que yo estuve con ellas a mí me gustó bastante. Yo me pedí, bueno, me enviaron lo que es la base, el brillo de arriba, el top coat, y después me pedí dos colores, que es el blanco este que llevo y los destellos dorados, ¿vale? Y eso es lo que me he hecho. Después la lamparita, me enviaron la lamparita de viaje, pero tienen lámpara más grande. Lo que pasa es que esta es la versión que tienen de viaje. Que ya tienen la opción de poder hacérmelas también aquí en casa. Así que nada, estos son los productos que yo utilizo, os voy a dejar el código de descuento del 30%, lo dejaré aquí en pantalla, en la cajita de información os dejo el enlace directo a los productos, por si os interesa. Y ya está, eso es. Porque es bastante completita, aunque hay muchas cosas que yo no sé ni para qué son. Pero bueno, las que tengáis más ideas que yo, pues seguramente sí sabéis para qué son. Esta es la lima. No me costó muy cara, creo que me costó sobre los 20 euros. Os dejaré también el enlace abajo, en la cajita de info. Si se me olvida me lo decís y os lo pongo. Porque hay veces que os digo, os pongo el enlace y a veces se me olvida. Pero bueno. Esta es la lima, funciona conectándola a USB. Y en principio pues está bastante bien, me gusta. Bueno, vamos a hacer estas magdalenas, los niños y yo, los muffins. Estas me salen en la última Disfruta Box, lo que pasa es que no os la enseñé por aquí. Os la enseñé, os hice el unboxing por Instagram. Que supuestamente son súper sencillos y así pues ya tenemos la merienda de esta tarde. A ver Paula, tú tienes que poner los moldes en la bandeja, son 12 moldes, ¿vale? Vale. Yeri, ¿qué está haciendo? Que me la va a liar. Venga, espérate. Mira, tenemos que hacer, escúchame. Tenemos que poner esto aquí. A ver. ¿Vale? Mami, dos. O dos, sí. O dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, ¿vale? Mami, o dos, tres. ¿Vale? A ver, ¿vale? A ver, mami. Venga, ponlo. Despacito, despacito. Espera, espera, que aún hay más. Esto, mamá, porque tú no sabes. Venga. Bien, ya está, ya está. Ya está. Mami, a la pupa. No, no haces pupa. Venga, otro. ¿Otro? No, Serena. Ya está, ya está. ¡Uy! Toma. Vale, a ver. Es un poco complicado porque con todo el niño todos quieren hacer. Así que, a ver, ahora. A ver. Ahora Paula tiene que echar la leche. Vale. Venga, la leche, aquí. Ah, le toca a la Paula, le toca a la Paula. ¿Qué? Muy bien. Meto en el fregadero. Ahora la mantequilla, pero tenéis que esperar o porque tengo que derretirla. Vale. Esto como quema, no, no, que quema, mamá lo echa, ¿vale? ¡Uala! Venga. ¡Qué chulo! Y ahora, ¿y ahora qué más dice que hagamos? ¡Uala! ¡Qué chulo! Vale, no me he dado cuenta y me he manchado. ¡A mí! He empezado esto a salpicar. ¡A mí esto! Que no veáis. Esto. Ah, son las chispitas, aún no van, Eric. Esperarse, ahora, ahora os explico cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? Serena, pon esto ahí dentro. Toma. Venga. ¡Eric, Eric! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! Paula, esperarse de uno en uno. Venga, tú, tú. Muy bien. Yo creo que la Serena va a ser cheque. Eric, Eric, para, para que mancha eso, hijo. Venga, Serena. ¡Slam! ¡Slam! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ay, Dios! ¿La has comido todo el mundo? Sí. ¿Qué es? ¡Ah, que es un fantasma! ¡Ah, que es un fantasma! Sí, ¡ah, esto! ¡Ah! ¡Qué herra, mandado para hacer las magdalenas! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Todo para que colaboren, pero es que me han dado una guerra. Bueno, pues así han quedado. Oye, ni tan mala pinta, ¿no? Estoy preparando las ropas de mañana y Paula está tocando la flauta. ¿Queréis escuchar cómo la cantó? Y va delante de tres días tocando la flauta. Le digo, Paula, ¿por qué me persigues tocando la flauta? Y me dice, no, es que la quiero tocar para ti. A ver, así... Bueno, muy bien, para ser su primer día, ¿no? Sí. ¿Va a ser tu primer día? Pues muy bien. Sí. Ya tengo por aquí la ropa de Serena para mañana. Ahí. Tía. Porque mañana tiene cole. ¡Mamá, tía! ¡Ah, tú un coche! Muy bien. Vale, por aquí estoy ya con la cena. Estoy preparando por aquí carne picada con especias. Que le he echado pimienta, perejil, ajo en polvo, cebolla en polvo y un poquito de sal. Y por aquí estoy hirviendo pasta, pero de esta. Que es de Mercadona, 100% lenteja roja. Ya os enseñaré con qué lo acompaño. Bueno, os enseño los platos de la cena de los niños. Como os he dicho, espirales de lenteja roja. La carne. Maíz dulce. Y sandía. Este es el de Paula, este es el de Serena y este es el de Eric. Se lo he acompañado con un poquito de tomate frito. A Serena le he puesto malas penas, nada. Y ya está. Bueno, estos chicos ya por aquí cenando. A ver, te faltan las botellas por aquí. ¡Mmm! Y por aquí el vaso de agua de Paula. Vale, niños ya cenados. Estoy en la cama de Eric. Estoy cansada. Bueno, voy a empezar con los baños. Julieta ya la tengo durmiendo. Le he dado cena, la he bañado y la he acostado. Porque ella es la primera que enseguida necesita dormir. O la que más temprano porque son las ocho y media. Ella siempre a las ocho y media con mucho quiere estar en su cuna. Y ahora voy a empezar con los baños de los hermanos que ya han cenado. Y eso, voy a empezar al lío. Voy a empezar con Eric. Buscarle el pijama. A ver, ¿cuál le pongo? A ver, ¿cuál le pongo? Hoy el despideman. A ver, Eric. Este chico ya está listo. ¡Qué bien! ¿Esto? ¿Eso qué es? No, eso es de tu padre. Tú ya llevas la colonia. Mira, te hemos echado de esta. De niños, ¿vale? Vale. Le he echado un poquito de colonia. Le hemos lavado las orejas. La cremita. Y ya que estoy, os voy a enseñar el jabón que estamos utilizando ahora mismo para Eric. Que es este para pieles atópicas. De nenes. ¿A ti te gusta? Sí. Mira qué guapo vas. Ya. Vale, vamos, que le tocan a tus hermanas ahora. Paula. La Paula y la Selena. Sí. Bueno, chicas, son ya como las 11 de la noche. Los niños están durmiendo, evidentemente. Hemos cenado, hemos recogido. Y os voy a enseñar el tinte que se me había olvidado. Me he acordado ahora mismo recogiendo la cocina de la cena. Mirad, este es el que llevo ahora mismo. Que es un número 6, un rubio oscuro. Sí que es verdad que antes llevaba un número 6.4 o 6.3, que era un rubio moca. Pero ya no lo encuentro. En Carrefour ya no lo encuentro. Tendría que irme... Uy. En Carrefour, que era donde yo lo compraba, ya no lo encuentro. Nunca hay, nunca quedan. O los están descatalogando o es que no consigo coger ni uno. Bueno, lo digo porque como recibo tantísimos mensajes preguntándome por el color que llevo, pues os lo voy enseñando. Y nada, me voy ya a desmaquillar, a poner el pijama en una ducha y a ponerme un ratito con el ordenador. Que hoy no he sacado ni 5 minutos para coger el ordenador. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado no olvides darle like, comentar, compartir, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Es súper importante activar la campanita para que YouTube os avise enseguida que yo subo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.